hola que tal amigos cómo están les habla videovisión bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío enciéndete y baila en un templo tomate cerca de pozo de pizza o de camioneta de pizza pues bien amigos para completar este desafío aquí te voy a dejar la ubicación exacta de los templos de tomate la primera la encontraremos aquí en pozo de pizza así que entramos a la pizzería nos subimos las escaleras y exactamente aquí podremos encontrar el templo tomate y para completar este desafío bastará ya sea con interactuar con el templo o simplemente haciendo cualquier gesto y de esta manera estaremos completando este desafío sin embargo acá te voy a dejar la ubicación del templo de tomate en la camioneta de pizza así que llegamos a este lugar y exactamente aquí podrás encontrar el segundo templo de tomate te recuerdo que a mí no me están apareciendo en pantalla ya que estoy grabando los desafíos antes de que sean activados en el juego así que espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma y nos vemos en el próximo vídeo adiós